¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Kakegurui, segunda temporada. Dura 24-29 y lo estoy viendo desde AnimeMovil. Si no saben qué página es, pues googleen todo junto AnimeMovil y debería salirles. En el momento que yo buscaba el capítulo, solo lo encontré allí. Por ende, puede que ahora esté en AnimeFLB, GKAnime, AnimeIT, no sé, cuál usen ustedes. Pero, solo comprueben que dure lo mismo si lo quieren ver desde otro lado. No estoy poniendo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y bueno, LOL, eso no. Esto, ahí está. Ahora empezamos. Empezamos en 3, 2, 1, play. Veamos lo que planea Meari. A este punto soy fucking anime only, desde el capítulo anterior inclusive. Está muy confiada. Dios, estas familias están tan, no sé, tan enfermas. Me imaginé que pondría en el opening. Apenas sonó la campana. Espero que Susui nos pueda demostrar que es hombre. Por cierto, gente, me enteré que Kakegurui sale, o sea, por televisión en Japón, re tarde en la madrugada. No sé qué time slot de televisión le haya tocado a la primera temporada. Pero me siento mal. O sea, ¿quién carajos lo ve a la madrugada, no? Por la tele. Siento que, no sé, la mayoría de los japoneses se levantan re temprano para ir a trabajar. Trabajan todo el puto día. ¿Quién se va a quedar a la madrugada a verlo? No sé. Por otro lado, ¿todo esto fue realmente planeado por la vicepresidenta? Como que... Por lo tierna que es debajo de la máscara no pensé que fuera tan hija de puta. Por cierto, sponsors después del opening, por si su versión no los tiene. ¿Pueden leer sus expresiones, básicamente? ¿De acuerdo a eso? Técnicamente sí, en equipo se pueden fucking comunicar, parecería. No sé. A Yume Kono le tocó mucha suerte. ¿Sabemos tampoco de la situación familiar de Rey? No sé qué planea Meari. A ver, a ver. ¿Qué planea Meari? Porque apostó todo encima. Sos tan fácil de leer Ben que estás fucking nervioso y que no tenés una buena mano. Recordá las palabras de Yumeko, Susui. ¡Vos y tu semilla de la duda, coño! ¡Vos y tu semilla de la duda, coño! ¡Vos y tu semilla de la duda, coño! ¿Qué? ¿Qué? Quiere quitar la ayuda de Susui del lado de Meari. Dicen que a Yumeko no le gustaría eso. Men, no te dejé. Pensá en Yumeko, pero también pensá en lo que ella querría. Bien. Por cierto, ya me olvidé las reglas del puto juego, tendría que haber mirado de vuelta al capítulo anterior. ¡Vos y tu semilla de la duda, coño! 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 Oh my god Meari se está enojando A ver, a ver O sea, el primero Estoy intentando recordar las reglas Grusa, Meari ¿Cuántas rondas? ¿Eran tres rondas? No recuerdo Estoy de acuerdo ¿En la vena? Bueno, sí No termino la apuesta, es verdad Bueno, por lo menos Ya es tuya la medicina, men Pero es cuestión de la suerte que verga de cartas te tocan ¿La tocó muy superficial o realmente? ¿Están fucking mortales ese veneno realmente? ¿Están fucking mortales ese veneno realmente? Eso soy ¿Qué? Oh my god ¿Cómo funciona eso? Logró hacerlas dudar por lo menos A ver, a ver Oh, tenemos siete Esta vuelta no sabemos No vimos sus cartas No vimos sus cartas Suerte y trabajo en equipo Suerte y trabajo en equipo Oye, pero es como si estuviera declarando lo que Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es verdad ¡Lol! Claro, y si sabés que tienen Podés más o menos saber cómo llevar la partida Y todo eso solo viendo cómo carajos barajaba Esa era la opción correcta Y... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, en ningún momento hizo trampa allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grosa, Meari! ¡Grosa! Bueno, tiempo para tu medicina Va, ¿cuántas frondas quedan? ¡Oh, está comenzando a hacer efecto! Ah, le cuesta concentrarse encima ¡Oh, Dios mío! Wait, su suite tiene un cero todavía, ¿no? ¡Oh, Dios mío! 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 Oh god, entre las dos Entonces esta es más, hija de puta Todavía Dios mío Yo no habría sacado el fucking 3 Dios mío Ustedes se lo buscaron, queridas Ustedes empezaron, onda Jódanse ahora Sigue siendo un personaje muy sospechoso Muy misterioso Oh, avergonzada No sé No lo había pensado Si, no sabemos nada de Yumeko Fuck Oh No me esperaba un concierto Huh Ok Bastantes cosas estaban pasando mientras tanto Oh ¿Habíamos visto a este tipo antes alguna vez? Oh Ok Su cara de Estoy más aburrida que la mierda Si, men Estás muy cerca Jajaja 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 Esto se puso interesante Quiso decir su cara Y a ver Jajaja Jajaja Ok, esto es extraño. Tiernas galletitas. ¿Qué es este aura tan extraño que se siente sobre todo con el piano de por medio? ¿Qué es este aura tan extraño que se siente sobre todo con el piano de por medio? Así es, Yumeko. ¿Qué? Oh. Ok, ok, santas declaraciones. ¿Qué es este aura tan extraño que se siente sobre todo con el piano de por medio? ¿Qué es este aura tan extraño que se siente sobre todo con el piano de por medio? Por favor, no olviden dejar un like, comentar y si son nuevos al canal, suscribirse. Y nada. Si bien fueron cosas bastante felices las que le dijeron a Rey al final del capítulo, su expresión dejaba ver como que... No sé, no le gusta que la gente le diga que es amable o que le agradezca. No sé, no estoy seguro cómo interpretarlo. En fin, eso es todo por ahora. Chau chau.